Swin TV, como siempre en los mejores y grandes eventos de nuestra región, te ofrece todos los detalles de los carnavales turísticos Vargas 2016. Solo te lo ofrece Swin TV, donde quiera que estés, el canal de Vargas. Hola, yo soy William Isparra, la representante de la parroquia Caruava en estos carnavales turísticos Vargas 2016. Y los invito a disfrutar de nuestros carnavales, venir y ver como la tradición se pone mejor año tras año, y claro, verlo por Swin TV. Swin TV, como siempre en los mejores y grandes eventos de nuestra región, te ofrece todos los detalles de los carnavales turísticos Vargas 2016. Solo te lo ofrece Swin TV, donde quiera que estés, el canal de Vargas. Swin TV, como siempre en los mejores y grandes eventos de nuestra región.